Para mí Google ha creado con este equipo un monstruo de 7 cabezas Definitivamente este teléfono es a nivel de cámaras lo que yo esperaba hace años de lo que era un Pixel Vamos a hablar del precio por lo que ofrece el equipo Diseño, tamaño, pantalla, experiencia de usuario, desempeño, cámaras y lo que es su batería Esta no es la de lo que es el Twist, esta si tienes que abrirla Y vamos a utilizar lo que es nuestros vasos preferidos La pones aquí adentro, le ponemos esta tapa y esta cerveza se mantiene fría por horas Así que salud para todos ustedes Bueno mis amigos, primero comenzamos hablando de lo que es el diseño de este teléfono Y yo voy a utilizar una expresión muy típica acá en los Estados Unidos que dice The beauty is in the eye of the beholder Lo que quiere decir eso básicamente es que la belleza de algo siempre está en cómo es interpretada Por la persona que lo está viendo Al final cada cual tiene su opinión, cada cual tiene sus gustos Y realmente viéndolo desde ese punto de vista nada es feo o nada es bonito Dependiendo cómo lo veas Yo lo que te puedo decir de este teléfono es que me gusta el hecho de que ahora es todo pantalla Con un orificio extremadamente pequeñito en la parte de arriba No hay obstrucción La pantalla es AMOLED Por otro lado prácticamente el teléfono no tiene marcos Como ustedes se pueden dar cuenta De abajo hacia arriba y todos los lados Es prácticamente todo pantalla Extremadamente buen trabajo el que hizo Google Con lo que es el aspecto de relación de cuerpo por pantalla Por otro lado a nivel del grueso El teléfono es bastante delgado No es nada grueso Y ahí tiene una vista lo que es la parte de abajo Abajo aquí tenemos el botón de encendido volumen en la parte trasera El logo de Google A lo que es su huella de escaneamiento Y lo que es su cámara Dos cámaras Una es lente normal La otra es gran angular Sacrificaron el telefoto este año Pero yo no tengo problema con eso Prefiero mil veces un gran angular que un telefoto En la parte de arriba un pequeño micrófono El teléfono se siente muy bien en la mano Y prácticamente todo lo que hagas con el equipo Es extremadamente fácil de manejar con una sola mano Por ejemplo si nos vamos aquí al Android Market Antes yo no podía llegar acá arriba Y ver lo que eran mis aplicaciones Ahora fácilmente lo puedo hacer con una mano El teléfono es extremadamente fluido Tenemos lo que es 90 Hz de refresco de pantalla Por supuesto lo tiene de forma automática Cambia entre 60 y 90 Ahora si tengo que serte honesto Este no es necesariamente el tamaño de teléfono Al que yo estoy acostumbrado Posiblemente podría decir que no es el tamaño de teléfono Que yo quisiera utilizar al día a día Como teléfono personal Pero al mismo tiempo podría retractarme de eso Y decirte por qué no Es un teléfono muy cómodo No es pequeñito, pequeñito Pero tampoco es grande Lo puedes manejar 100% manejarlo con una sola mano Tienes todo pantalla Tienes una pantalla bonita Con 90 Hz de refresco Realmente pues ¿Por qué habría que criticar uno Lo que es a este tamaño? Aunque mucha gente Claro, estaban esperando Lo que era un Pixel XL 5 XL Lo cual yo creo que no va a pasar Puede decir que realmente Mi experiencia ha sido muy buena Viendo videos de YouTube Abriendo redes sociales Todo lo que uno hace normalmente Con el teléfono La pantalla se ve exquisita Se ve muy bonita Con los 90 Hz de refresco de pantalla A pesar de que No hay una opción De cambiarla entre 60 o 90 Sino que lo hace de forma automática Y yo no he experimentado por ahora En nada de lo que he estado haciendo 60 Hz Si ha cambiado No me he dado cuenta Cuando lo hace Prácticamente todo lo que veo En la pantalla Lo veo en 90 Hz Como ustedes saben Las especificaciones de este equipo No corresponden a un gama alta Repasando rápidamente Que es lo que tenemos aquí Pues tenemos un teléfono Con pantalla de 6 pulgadas Resolución de 1080 Corning Gorilla Glass 6 Tenemos Android 11 Tenemos Qualcomm Snapdragon 765G Con 7 nanómetros Aparte de eso Tenemos una memoria estándar Interna de 128 GB Con 8 GB de RAM No tienes acceso a tarjeta SD Así que realmente Pues a los 128 Tienes que manejarlos muy bien Las cámaras 12.2 megapíxeles Y otra de 16 megapíxeles Ahora tenemos cámara ancha Este año Tanto para fotografía Como para video El video frontal Llega hasta 10, 80 30 marcos El video trasero Llega ahora A 4K A 60 marcos Y es ahí donde yo decía Que Google ha creado Un monstruo Un monstruo de 7 cabezas Jumente equipo Porque Esto es lo que yo buscaba En un teléfono pixel Hace años Dos cosas son las que yo buscaba Una cámara ancha Y un video En 4K A 60 Por otro lado Tiene una batería De 4080 amperios Carga rápida De 18 watts Con el tema De lo que es el desempeño De este equipo Su procesador No es un gama alta Sin embargo Tiene 7 nanómetros Yo no te voy a hablar Aquí de números De benchmarking Tampoco me voy a perder El tiempo mostrando Números de benchmarking El desempeño Es que si este equipo Puede mover video En 4K A 60 marcos Definitivamente El desempeño Del procesador No es malo Y más aún Nos hace hacernos La pregunta Si este procesador Puede mover videos En 4K A 60 marcos Nos hace hacernos La pregunta Realmente Para tener Un teléfono Que mueva videos En 4K A 60 marcos Necesitan Un Snapdragon Serie 8 855 865 O 865 Plus Posiblemente No Y recuerda Que cuando pagamos Por los teléfonos Están incluyéndonos En el precio Eso Un procesador De gama Tope Y esta es una De las ventajas De este equipo Que el teléfono Es mucho más Económico 699 dólares Pero Tienes Una calidad De video De un equipo De gama Alta En términos De resolución En términos De calidad Este equipo Está a la par De los iPhone Este equipo Está a la par De un Note 20 Ultra De un S20 Ultra De un S20 Plus De un One Plus 8 Pro One Plus 8T 4K A 60 Pero este equipo Tiene un procesador Más económico Que va a rendir Mucho más En batería Y que va a ayudar En lo que es El precio Del equipo El tema Del refresco De pantalla De 90 Hz Ayuda A tu experiencia Con lo que es La fluidez Del equipo No importa Lo que estés Haciendo Hablando De lo que es Batería Porque el procesador Definitivamente Ayuda A que la batería No se gaste Tanto Es un procesador Que consume A menos Batería Pues definitivamente Tengo que decir No tengo ninguna Captura de pantalla Ni nada por el estilo Porque ayer estuve Utilizando el teléfono Filmando Tomando fotos Andamos por la calle Y la verdad A mi se me olvidó Hacer una captura De pantalla Pero pasamos 7 horas De pantalla De uso continuo Con una carga fresca Cuando lo desconecté Hasta cuando ya estaba Pues muriendo la batería En la noche Más de 7 horas De pantalla Creo que todavía me quedaba Como un 20 Veintitanto por ciento De batería Por ahí Escuchan otros canales De YouTube Que han sacado 8 horas Plus En lo que es Pantalla encendida Horas de pantalla Definitivamente Esta era una preocupación En el teléfono Pixel 4 Y 4XL Del año pasado De hecho Es posible Que esta batería Dure más Que lo que te dure La batería De un Note 20 Ultra Un teléfono Que cuesta 1200 dólares Que te filma En 4K 60 igual que este Que tiene 120 Hz Este tiene 90 Hz Fotos Y videos Pues como dije Al principio del video Había dos cosas Que hace ya varios años Desde que salieron Los teléfonos Con cámaras anchas Y desde que salió El 4K a 60 Marcos En algunos equipos Yo estaba Cruzando los dedos Que en algún momento Google sacara Un teléfono Pixel con esas Características Con una cámara Ancha Y con una cámara Que pudiera Firmar videos En 4K a 60 Yo pensaba Que el año pasado Cuando salieron Los 4 y 4XL Iban a filmar En 4K a 60 No fue así Me decepcioné Totalmente Esos teléfonos Traían un procesador De gama alta Y lamentablemente Ni siquiera Ofrecían 4K a 60 Entonces Definitivamente Pues Google Ha cumplido Mis expectativas Y yo creo Que las expectativas De muchos de ustedes Que son fanáticos De los teléfonos Pixel Que estaban En esa espera De una cámara ancha Ustedes saben Que la cámara Del Pixel Ha sido por años La cámara Que ha dominado El mercado De teléfonos En cuanto a mejor Calidad de fotografía Y por supuesto Uno se hacía La pregunta ¿Cómo será Una cámara ancha En un Pixel Si la cámara normal Es una brutalidad? Y efectivamente Ustedes han estado Viendo lo que son Los ejemplos Que estamos pasando Y la calidad Es brutal La calidad Está al tope El HDR Excelente Por otro lado Pues a la cámara Frontal Tiene ese modo Nocturno Con la cámara frontal La cámara frontal Es bastante ancha Diría yo No me quejo De eso Y tienes Tu modo Portrait Que siempre Ha sido Muy bueno Con estos teléfonos Y lo han mejorado Todavía He observado Una gran mejora Mucho más Detalle En lo que son Las fotos Igualmente No tenemos Esos errores Que se observaban Cuando hacías Modo de Portrait Que por ejemplo De repente Se comía un pedazo O el pelo O algo En una esquina Se comía Cuando te hacías Un modo Portrait Tanto frontal Como trasero Veo que eso Lo han mejorado Así que definitivamente Pues a nivel De fotografía Definitivamente No hay quejas El teléfono Está muy Muy bueno Y ahora Como te digo Cuentas con una cámara Gran angular Para poder ¿Verdad? Ayudarte En esos momentos Donde estás En un lugar Un poco cerrado Necesitas una cámara Un poco más ancha También tienes Modo nocturno Con lo que es La cámara ancha Así que eso Es una excelente noticia Y por otro lado Pues entrando En el tema De video Bueno Ustedes vieron A lo que son Algunos blogs Y comparativas Que nosotros subimos De hecho Subimos una comparativa Contra el iPhone 12 Filmando en video Probando el HDR Probando la estabilización Yo diría que 50% De todos los comentarios La gente Iba por el Pixel Les gustaba el video Del Pixel El resto Decían que el iPhone Definitivamente El Pixel Jamás Se caracterizó En todos estos años Por ofrecer video Ni competir Con ningún equipo A nivel de filmación Y el hecho Que este teléfono Hoy en día Este compitiendo Con los grandes En lo que es Calidad de video Estabilización HDR Colores Definitivamente Es algo grande Es un paso grande Para Google Para los usuarios De Pixel Para los fanáticos De este teléfono Por su tamaño Por su portabilidad Lo pondría yo Como en la categoría De la mejor cámara De bolsillo Que puedes comprar Al día de hoy 699 dólares Tienes 90 Hz De refresco Tienes Google Android puro Tienes un buen Procesador de gama Media alta Que no consume Mucha batería Vas a tener buena Batería Tienes cámara ancha Tienes video En 4K A 60 marcos Tienes excelente Batería Tienes excelente Desempeño Excelente Aspecto de pantalla Grande El orificio Muy pequeñito Así que definitivamente Un teléfono Muy portable Que se puede utilizar Para cualquier rango De personas Ya sea una persona Con manos medianas Hasta una persona Con manos grandes Es fácil de manejar Realmente Más pequeño Que esto Y con lo potente Que son estas cámaras Que solamente Te lo echas a un bolsillo De una camisa A una cartera A un pantalón Y llevas contigo Prácticamente la mejor cámara Por su tamaño No veo nada Ahora mismo Por el momento Así que amigos Son mis comentarios Mis impresiones Mi review De el Pixel 5 Los felicito A Google Por lo que han hecho Con este teléfono Definitivamente Lo recomiendo Compite En fotografía Y en video Con los grandes Que cuestan Más de mil dólares Gracias por el video Suscríbete Por más Sígueme por Instagram Para que más preguntas Seas mi amigo de Instagram Y nos matare con más Chao Chao